Ahí esta la lucecita flachando, ¿verdad? Si, si. Ahí esta Gaby, señores. Peleando, ¿no? Dejalo ahí. En cambio ahí, pegado. Un venito ahí. Viene que es tuyo. Viene. Ahí hay algo. Vamos a ver que es. Me huele abajo. Me huele abajo el agua. Estoy corriendo para abajo. Me huele a tuyo. Viene ahí. Viene la foto. Viene la foto. Viene la camara con los tres acá. Viene la camara, viene la camara. Viene la camara. Miren la camara. un atuncito lindo papi, un yellowfin tira la foto ahí bajo la agua pues ahí la foto un pescado, pura pesca paro, paro de grabar ¿qué pasa hermano? que buena culpa es como suena que corra tiri tira la cara tira la cara tira la cara tiene que tener que tirar con los vientos tira 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 tira, yo estoy más allá abajo papi tira tira ahí está Benito tira 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 tira